¡Vamos a la gente de Valle de Mandano! ¡Arriba la manito! ¡Vamos entonces! ¡Mis dolores para ti corazón! ¡Gracias! ¡Se anunció mi cara en su corazón! ¡Jorjito! ¡Llora! ¡Vamos, Martito! ¿Cómo dice? ¡Así! ¡Como quisiera que me te llamó! ¡Para esta gente consciente! 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 ¡Y un hombre! ¡Para esta gente consciente! ¡Vamos, Martito! ¡Porque no puedo hacerlo! ¡Llora! ¡Vamos, Martito! ¡Llora! ¡Porque no puedo hacerlo! ¡Llora! Y por loco, conmigo y sube, me diste, me diste, me diste, me diste, me diste, me diste. Y ahora, ¡bisa! 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 Hoy soy lo que da la experiencia, que la experiencia se engaña. Hoy soy lo que da la experiencia, que la experiencia se engaña. Hoy soy lo que da la experiencia, que la experiencia se engaña. Hoy soy lo que da la experiencia, que la experiencia se engaña. Hoy soy lo que da la experiencia, que la experiencia se engaña. Hoy soy lo que da la experiencia, que la experiencia se engaña. Hoy soy lo que da la experiencia, que la experiencia se engaña. Hoy soy lo que da la experiencia, que la experiencia se engaña. Hoy soy lo que da la experiencia, que la experiencia se engaña. Hoy soy lo que da la experiencia, que la experiencia se engaña. Hoy soy lo que da la experiencia, que la experiencia se engaña. Hoy soy lo que da la experiencia, que la experiencia se engaña. Hoy soy lo que da la experiencia, que la experiencia se engaña. y 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